Hola, soy Martín de Pascuales, soy un artista de Buenos Aires, Argentina y voy a estar dando una charla sobre diseño y creatividad. Esto va a ser en el HSE, Art and School Design, de Moscú. Y los espero a todos el 2 de junio para que hablemos un poco de esto y vean un poco conocer mi trabajo. Muchas gracias y los espero.